En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el municipio impulsa el pago de tasas municipales a través de medios electrónicos. Vas a poder imprimir las boletas desde tu casa accediendo al siguiente enlace. Si ya te registraste, ingresá con tu nombre de usuario y contraseña. Si aún no tenés tu cuenta, hacé clic en Registrese aquí. Completá con tus datos y dale a Guardar. Chequeá en tu correo electrónico el mail de confirmación del municipio y valida tus datos con el link. Ahora ya podés ingresar. Para acceder a tus boletas, primero tenés que ir a Mis cuentas y darle clic a Agregar. Indica el tipo de tasa y el número de cuenta o imponible. Este número de 7 dígitos lo encontrás en el margen superior derecho de cualquier boleta. De esta forma, vas a poder controlar y conocer el estado de tus boletas en Mis comprobantes. Para ver cualquier boleta, hacé clic en el ícono de la impresora. Podés imprimirla o descargarla. Recordá que este código de link pagos o pago electrónico Banelco es el que vas a tener que usar para pagar con los sistemas de Home Banking. Para pagar con transferencia bancaria por teléfono o cajera automático, podés hacerlo con los siguientes datos. Recordá que una vez realizada la operación, tenés que enviar el comprobante indicando titular, tasa o plan abonar y número de inmueble o comercio al mail ingresospublicos arroba lujan.gov.ar También podés usar Mercado Pago buscando el servicio Municipalidad de Luján. Este método solo servirá para boletas que no hayan vencido.